Hola a todos, soy Sander, estamos en Wendt, hoy toca Ranked Normal Y bueno, os dije que os iba a traer una baraja de Faultest Y aquí está, lo voy a ordenar un poco porque es un poco caótico esto de tener tantas unidades ágiles Y que el juego te las ponga alante por definición, eso no me gusta Vamos a ponerlos por aquí Bueno, es una baraja de 37 cartas Lo primero ya choca, llama mucho la atención Es bastante curiosa la barajita en sí Pero bueno, yo de momento no estoy a disgusto con ella, estoy bastante contento de como se está aportando Y en general creo que está bastante, bastante bien Y aquí vamos a poner 37 deck returns, por supuesto Bueno, mucho que comentar, muchas bronces, tantas como 27, vamos a empezar El core, vale, el antiguo sargento Kedweni, explorador de franjas azules, pulea uno de estos Buffa a este, a este, a las aretuzadas, que son temerias, ahí donde las ves No parecen, pero son temerias Son las discípulas de Margarita, Margarita es temeria, con lo que, ahí está, ¿no? Esto para sacar cualquier pieza, o bien de estas, o de estas, o un ariete, o al final, o un tamborilero Vale Estos salen gratis, estos se buffan muy bien y acaban siendo 7s Porque Foltes, ya sabemos que nos buffa toda la baraja, ¿no? Y todo hay que sumarle uno, por así decirlo Doble ariete Un Stenis, que casi siempre va a ser bueno Aquí hay que tener un poquito más de cuidado, y aquí no se puede salir de Stenis Porque si Stenis saca uno de estos o uno de estos, te ha fastidiado, ¿vale? Aquí Stenis hay que jugarlo con otro tipo de approach, hay que darle otro enfoque, ¿no? Por así decirlo Ves, la llevamos porque es una baraja con muchas inconsistencias De hecho, es muy, muy, muy inconsistente la baraja, al tener 37 cartas le cuesta mucho más Ser evidente, con lo que ves Nos va a permitir cambiar fácilmente dos cartas, lo cual está muy, muy bien en caso de que se nos haya atascado estos Se nos atasquen estos En las escarchas, por ejemplo, que no más queremos con, si no es con la aretuza, ¿no? Por así decirlo Bueno, estos tres los llevamos porque nos interesa baitear un poquito con jugadas de bajo tempo, ¿no? Sobre todo cuando podemos baitear un pass, del contrario, en caso de que no le lleguemos al tempo En caso de haber perdido el coin flip, salen estos 3,5 por faultes Y son 15 puntos con los que no se cuenta, ¿no? Viene a hacer un poco el papel que hace el Iren en los Skoyata Es muy similar el enfoque que tienen los caballería ligera de estandarte, ¿vale? Vale, luego las aretuzas sacan escarcha Estos tres dan valor sobre el tiempo, ¿vale? Y llevamos uno de estos, ¿por qué uno? Pues porque contra el Mirror no va muy bien Y sobre todo para una supuesta jugada con Stenis, con la armadura que da y demás Acaba siendo bueno Como es uno solo, ¿vale? Al final lo podemos buscar también con los refuerzos Lo cual funciona bastante bien Y no sobra Uno me ha parecido correcto, no sé, no le he visto Me ha gustado más uno de estos que un tercer ariete, ¿vale? Aunque el tercer ariete es otra opción Creo que mejora el Mirror No sé hasta qué punto, pero bueno, de momento no me ha disgustado Platas, Cuerno, con Natalis Reformers, Natalis Marching Orders, Natalis, ¿vale? Taler, porque en esta baraja sí que hace falta cambiar el coin flip muchas veces Es necesario, es así Ves para la consistencia Y luego, pues, Doradas, lo de siempre, ¿vale? Es el pack habitual que irá Natalis Dijkstra Que me soléis ver Pero no llevo Shani, ¿por qué? Porque la jugada de Shani a Stenis en esta baraja no es tan buena A no ser que, porque claro Entonces habría que llevar ya tres de estas Y entonces tres de estas se hacen muy pesadas Y no sé No me ha convencido mucho Shani Y un Igni bien tirado gana la partida Porque la gente no juega demasiado alrededor del Igni últimamente Así que bueno Tampoco tenemos muchas opciones de setear un gran Igni Pero igualmente Creo que puede funcionar Esta es la baraja Es una baraja curiosa Rara No, no la he mirado en ningún sitio Es 100% de mi cabeza Recordando un poco mis inicios Y bueno Vamos a darle partida clasificatoria Vamos a buscar un rival Y cuando tengamos partida Pues aquí estamos, chicos Vale, tenemos rival Vamos a ver qué es lo que nos toca Para empezar a estrenar nuestro Zet y Seven Deck Otra Francesca Yo un rato jugando contra Francesca En plan antes de empezar el vídeo Bueno Pues venga Parece tan de moda Al menos este Eh, doble de tu Tú no Tú sí Si acaso Por las inconsistencias Eh Me lo puedo permitir Vale Tengo a Bess al final Para quitar a este Vale, empieza él Y Sengrim Ahí de primeras A ver A este no le puede caer la Moren Con lo que no hay problema Siguiente turno dropea A Bess Para evitearla Va a poner algo aquí A ver si es Moren Vale ¿Qué podría pasar? Venga, va Vale Esto, Rubiel Tengo que machacar esta línea No ha jugado muy fuerte Vale A la levántate Tú, Rubiel Me quería cerrar el Daliren Chau, pues a la Kira y pa'lante Epidemia Y matamos todo Y listo Si no hay cuerpo ¿Taler? ¿No? ¿No? Bueno Mooligaleamos a esto Ah Nos va a hacer jugar Vale Puto comando Franjas azules Macho Eh Vale En ese caso Si hay que jugar Para no perder De una carta Es lo malo, ¿no? Que te sueltan uno de estos Es un poco como El su carry over, ¿no? Por ponerlo de alguna manera A por mí está bien Puedo desarrollar esto Tengo una Thalys Que está guay Para hacer un swing fuerte Tú, An Tranqui, tranqui Si tengo pa' todos Tú, tranquilo Tengo eruditas Para parar un tren Me siento un poco Cacería salvaje, ¿no? Así con esta baraja Es un poco este rollo Bien Civilian Far Vale Bueno Pero has perdido bastante Punch con eso Venga Poquito a poquito Voy a no tener el Thaler Sería buenísimo Otro clear Vale Hechicera No, esta no la puedo buscar Vale De acuerdo No puedo seguir puteándole con Climas Pues paso Y el siguiente turno Empiezo con Tamborilero Y lo que sea Lo que Dios quiera Y intentaremos que no nos entre Un soldado, ¿no? De estos de De infantería Temería Sería lo peor Pero bueno Bueno Fantástico que haya salido el Iren Por cierto Con esta jugada Un problema menos En la tercera ronda No está Turubiel Tampoco Es otro problema Coloque De seguro Si tiene otra emboscada Será Moren Vale Este mismo está Fantástico Vamos a intentar Tengo que intentarlo ¿No? Que no nos toque Venga Cualquier cosa Menos uno Menos un temerio Bueno Venga Hasta eso Bueno Igualmente iba a ser Similar, ¿no? Iba a ser muy similar El tema Vale Me interesa jugar Low Tempo Ahora mismo No tengo doradas Casi No tengo a distra Eso es malísimo Vale Mejor no de estos Sacamos el comando que queda Creo que nos queda Uno en la baraja Si no me equivoco Sería interesante Pues igual Tigo los refuerzos a eso Es probable Aunque necesito Que me gane De puntos Jevin No me gusta Ese Jevin Pero nada de nada Me convence En absoluto Bueno Yo voy a sacar Mi tamborilero Y poquito a poquito Vale Vale Voy a sacar un ariete De estos Lo cual está bien O uno de estos Que va a bufar Aquí al Al respetable Creo que es mejor Ahora mismo Uno de estos Para el ariete Creo que solo me ha jugado aquí ¡Toma! Vaya guantazo Bueno eh Tranqui Jolín Como nos ponemos Me da lo mismo ¿Verdad? Al ariete va a hacer El mismo daño 8 y 5 13 3 y 2 Lo mismo da Matamos aquí Le pegamos a este Por ejemplo Bueno No quiero tirar Estemerio 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 Se imagino Ahora atrás Hacemos un poco De deck Thinning Lo que pasa es que nunca van a entrar estos ¿No? Nunca me va a ganar de tempo De tanto Cambia Cambia Traerá con Stenis Lo más seguro Pero bueno Jugada de low tempo De mierda La peor jugada que tengo Ahora mismo Stenis seguramente saque otro Pero al menos serán 9 puntos Si sacara la que había Sería pesada Sería espectacular Si sacara un ariete Sería buenísimo Jolín con los melones de melitele ¿Eh? No te molan Pues sí Jolín Sí Esto es lo que toca Oh Eso me gusta Podemos ir a un ariete Y un ariete muy bueno Vamos a dejar esto aquí Por Por si por un casallo Que se juega Vale aquí robamos el igni ¿No? No creo Saco 30 puntos Puedo tener ganizada Soltan Vale Mueve gente al medio Bueno Eso es ganizada 100% Vale Ya me toca calcular A ver Si yo le doy 20 a esta línea Vale Doy 7 A ver Esto es una ganizada Le saco Ahora mismo 20 No 17 Esta ganizada Es de la mitad Es unos 30 puntos Tengo que sacarle 30 Con esto hago 27 puntos Con lo otro Hago 7 Y 9 16 Y 5 24 Y no buffo la granizada Listo Va Pero es un Marching orders No un Esto me va a sacar Uno de estos Ay Maldita sea Que no tengo los Reinformers Claro Me renta mejor 12 de cuerno Aquí Creo que sí Creo que sí Le saco 30 Y 36 Creo que sí Sí Mejor jugada Seguro 100% De otra manera Igual me lo podría haber ganado Vale Bueno Victoria Contra Skoya Contra Mulligan Vamos con la segunda Ahí estamos Entre medias En tierra de nadie Como quien dice A ver si le pego Un hachazo al juego Juego un poquito más de partidas Estoy jugando un poco Con la free to play La tengo ya en rango 12 También Es jugando Reinos del Norte 100% Y armadura Y bueno Se nota un montón El bajón De jugadores La verdad que A nivel de juego Es otro mundo Raybrand Vale Vamos allá Foltest Si no tiene limpia clima Podemos aprovecharnos ¿No? De nuestras aretuzas Vamos a ver El Mulligan De esta baraja Es muy importante Sobre todo No queremos a estos Vale Estos son Muy 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 molestos En mano Y en medida de posible Tampoco queremos a este Vale Bueno Hemos conseguido librar Más o menos Todos los matchballs Sale él Eso quiere decir Que puedo salir de aretuza Dependiendo de Si lo que pone es móvil O no Siendo Raybrand Me espero unas Queensguards Eso es O Un discars Que ligue De toda la vida Es una jugada De mucho low tempo Eso Con lo que creo Que yo también Debería jugar Low tempo Que ha puesto All Gears Y una Queensguard Vale Yo creo que Foltest es mi jugada Si o si Por ejemplo Luego le puedo poner A Taler Y aprovecharme De mis Dime Caballerías Ligeras Vale Esos son 11 puntos Vale Ah no Que he descartado Ah la tenía en la mano Vale No la tenía en la baraj No entiendo Bueno es igual Caso es que te voy a poner a Taler A ver Le pongo en 20 Con mi caballería pesada Me quedo en 19 Ah todavía no puedo De hecho Tampoco me saltaría La caballería pesada Vale Por así decirlo Aunque si él no juega Me quedarían 16 puntos A ver Espérate 11 y 9 20 Yo tengo 4 Me quedan 16 puntos No se lo puedo sacar con nada Así que Vamos a ir desarrollando Partida Vamos con la erudita Y listo Vale Ahora si que tengo que tirar El Taler Ahí está Gracias Gracias Taler Ha venido con un colega Esto está fantástico En el metal Hay que no Wow Sé que tienes a All Gears Vale Pero 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 Me interesa hacerle un 2 round A este tío Si robo alguna dorada All Gears Esto está genial Y Vale Fantástico La mano está muy bien No me la quiero jugar A tirar el cuerno Y Y liarla Empiezo yo ¿No? Además Esta es la línea De las Queens Guard Vale Esta siempre va a estar Poblada Siempre va a tener Alguien Muy interesante Trout Uff Eso no me gusta Con esto Le saco una carta Suficiente Francamente No Y va a entrar Ceris ¿Verdad? No Va a entrar la siguiente ronda Francamente No me esperaba Una seguía ¿No? Por parte de esta baraja Pero mira Oye Ahí está Al no llevar Limpiaclimas En esta baraja Pues Hay que tener cuidado A ver que robamos Una dorada Sería fantástico No Tú no Tú fuera Tú al carré Tú al carré Ahí está Ahí está El ariete Sí El ariete Sí lo quiero Bueno Pues no tenemos oros En la mano Fantástico No nos ha tocado ninguna Es lo que hay Bueno Bueno Si ahora juega una jugada De once Vale Si juega típica De warmonger Saqueador Pues tenemos Tenemos gratis La caballería ¿Vale? Ahí está Veinte puntos ¿No? Veintidós Adentro Gracias Adentro chicos Ahí está La tercera Letuza Fantástica Uy Fantástica Me ha ido Ah Tiene first light Oh Fuck Bueno Era una posibilidad Bueno Nosotros vamos a Vamos a dedicarnos A A reventar Con arietes Tenemos Muchas herramientas Buenas Ahora mismo Tenemos muchas Tenemos una mano Muy buena Wow Tormentaza Bueno Pues hay que evitar Esa línea Y ya está Eh Imagino que me da Lo mismo ¿No? Bueno No De hecho No sé por qué Este no lo juego Antes Dios bendito ¡Qué horror! ¿Pero contra qué Estoy jugando Contra Quizguar O contra Axman ¿Esto qué es? Es locura Tú ¡Hala! Venga El bocho Madre mía Eh Creo que no voy a poder Aguantar esto ¿Verdad? No Imposible No está bien preparada Esta baraja Contra climas O sea Sí Es lo que hay Ay Madre mía Es una hija de puta Madre mía Eh Con esto Me puedo buscar Otro tamborilero ¿Verdad? Imagino Bueno Mejor esto Hace más de Keening ¿No? Vamos Para poner el pechito Ni tan mal Madre mía Doble tormenta De Skelly El tío Animalaco Que eres Desgraciado Madre mía El hate Chaval Bueno Vamos a empezar A tirar arietazos Que esto ya va tocando Va siendo hora Va siendo hora Gente ¿A qué podemos dejar En cuatro? Manada Están las queens En cuatro Totten seis Te voy a dejar A ti en tres Y por ejemplo Y ya está Pero esto Tiene muy mala pinta Gente Madre de dios Bueno Al menos Ha quedado ya La granizada Cascamos aquí Y le cascamos A A Ceris A la moral Pero es que La doble tormenta Es que ligue A una baraja Como esta GL ¿Sabes? Uh Arietazo Muere aquí Y uno de estos No Y la figurita No ¿Por qué ibas a hacer eso? Ah, eso es Bueno, tenemos el cuerno Tenemos el cuerno Y ha gastado la granizada Eso es muy bueno Como ya no hay granizada Pues Mira que todavía podemos ganar Tenemos el cuerno Madre mía El hate Chaval Wow Que se te atasca Que se te atasca la mano Amigo Vaya hombre Venga A Stenis A lo tuyo ¿Ves? No te voy a cambiar Bueno Trece punticos Y esto Por lo que me has hecho sufrir ¡Turú! ¡Vamos! El buen 2-0 Contra algo muy raro Pero muy molesto 47-74 Encima Capicúa Qué guapo el número ahí Me ha gustado Me ha gustado Bueno Pues esta la baraja Es una baraja que funciona En verdad O sea, tiene problemas ¿Vale? Le falta consistencia ¿Es mejor que Gensel? No No lo es ¿Es raro jugar contra ella Y la gente no se lo espera? Sí ¿Puedes baitear un montón Con la cabería ligera? También ¿Las aretuzas Son buenísimas Y NED Se las espera? Creo que sí No estoy seguro Pero vamos Las aretuzas A mí me parecen Una de las cartas Sobre todo esta baraja Cuando ganas el coin flip Es una maravilla Cuando lo pierdes Bueno Bueno, eh Ojo con Ojo con forzar un pass Con la cabería ligera Ojo con eso Pero bueno Igualmente Dos partidas Dos victorias En rago 18 Tiene su mérito ¿Vale? O sea, no eran los Mazos tier del meta Pero bueno También son cosas que te encuentras ¿No? Obviamente son partidas ranked No son partidas casual Que podríais pensar que Bueno, en casual funciona todo Son partidas ranked Es una baraja diferente Es una baraja divertida En la que no hay dos partidas iguales Me temo Porque es la diversidad de la baraja Y bueno Hay que un poco ir por donde puedes ¿No? ¿No? Tiene un plan de juego establecido Como tal Sobre todo intentar salvar Con los mulligans ¿No? Salvar las malas jugadas Bueno Pues por ahí chicos Ya sabéis que si os ha molado La idea del vídeo Y mis idas de hoy Ya está Podría ser un poco troll La baraja Pero como he jugado en serio No he jugado trolleando Ni haciendo moñas Lo pondré como una partida seria Así que si os ha molado Le podéis dar like Si os mola el canal Le podéis dar una suscripción Que es gratis Ya sabéis que es un botón Que ayuda muchísimo Al creador de contenido Que en este caso soy yo Y poquito más chicos Mañana volvemos con la Pro Ladder A ver que Que nos Que optamos ¿No? Hay que subir todas las facciones Realmente menos una Que va a ser la de monstruos Que es la que no estoy subiendo Con lo que bueno A ver que se me ocurre Que tengo Con que humor me levanto De jugar una cosa u otra Y mañana tendréis Tres partiditas de Pro Ladder Como siempre Poquito más chicos Nos vemos mañana Hasta pronto Tres partiditas de Pro Ladder Tres partiditas de Pro Ladder Tres partiditas de Pro Ladder